¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! ¡Que no me sientan a la piel! ¡Querida! ¡Querida! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Vamos a volver! ¡Que no te cinco! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡ proyecto! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Endo! ¡To be!¡Papartearte, pied fonts! ¡Eso!lus es el acero será! ¡Gracias! 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 Tú haces que mi vida tenga más sentido Y haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besas me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano ¡Gracias! 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 ¡Explored! ¡Spiva! ¡Gracias! 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 ¡Eres mi razón de ser! ¡Hey there! ¡Hey! Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser ¡Hey! 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 ¡Hey!